Los algoritmos pueden servir para solucionar problemas como el tránsito en las ciudades o el lento avance del sistema de transporte público. Señalan los precios de las acciones o la arquitectura de los edificios. Y son empleados en páginas como Amazon o YouTube para recomendar videos o productos relacionados a lo que cada usuario busca. No obstante, su mayor problema es que fallen. Un ejemplo, a inicios de año, Amazon tuvo un error durante la venta del libro The Making of a Fly, que habla sobre la biología molecular de una mosca desde que es larva hasta que se convierte en un insecto completo. El ejemplar, que cuesta 315 dólares, por instantes alcanzó un precio superior a los 23 millones dado que los algoritmos empleados por la compañía para fijar y actualizar los precios comenzaron a competir entre sí sin el consentimiento humano. El ejemplar, que cuesta 315 dólares, por instantes alcanzó un precio superior a los